hola cómo están espero que estuve bien dinamitas hoy es el último día de grabación aquí en mi casa es el último llamado nocturno y las cosas están tensas porque sandro o sea samuel no puedo grabar en toda la semana y hoy tiene que sacar todas sus escenas entonces vamos a terminar súper tarde y quiero ir bloqueando los un poquito en lo que respondo preguntas sobre la segunda temporada de 10 días por segundo que bueno igual pueden preguntarle cosas al equipo de producción y todo eso así que nada dentro de intros pero estamos aquí conversando están preparando las luces en el equipo más bonito el es pablo él es el es alejandro me falta arnold y tenemos a forte haciéndonos café un besito y me están preguntando si muere alguien en la segunda temporada bueno yo que voy a decir si ya me vienen con las manos manchadas de sangre yo no sé a mí lo que más me ha gustado ha sido descubrir como hacer algo más que solo youtuber y lo que menos las madrugadas y el hambre rosalino que es lo que más te ha gustado y lo que menos lo que más me ha gustado lo que más me ha gustado bueno supongo que conocerlo no mentira pero interpretar un personaje creo que está complicado lo que menos lo que menos me gustó el trío el trío el trampote a ver caballero no lo queríamos decir porque bueno también a muchos les iba a desilusionar pero que si porque si está porque lo quieren sacar tamuel hay sexo esta temporada mi amor está sansa no tener nunca te puedo decir bueno lo están haciendo porque les gusta la actuación o porque les pagan que mejor pago que la compañía de todas estas personas estamos maquillando a nuestro señor director ahí está espérense ya iban a soltarles el spoiler estás bien? estás estresado? estoy nervioso está nervioso es que tiene una escena fuerte ahora y bueno tuvimos que pasar una escena para mañana porque nos cogió la noche problemas de que suelen pasar así que el ambiente está un poco tenso porque hoy es el último día de rodaje aquí mañana es descanso y ya tuvimos que pasar una escena para mañana porque nos cogió la noche el señor mi nación abuernes que podemos hacer al respecto marian estoy haciendo un blog para tu momento oye un momentico ah bueno no para youtube te estresa cuando la iluminación no te acompaña yo te puedo decir algo yo te puedo decir algo que tal que tal? caballero estamos en una escena y tenemos que estar en el cuarto encerrados a oscuras no vamos a decir que están haciendo ahí afuera no no entonces hay que estar en silencio la tensión se respira la noche que hoy ha sido estresante porque hay mucho ruido y han tenido que repetir la misma escena 25 veces y estamos saturados porque a veces cuando tienes que repetir tanto una escena y repete, repete, repete es estresante, de verdad que es frustrante pero quisiera que pudieran ver lo lindo que tienen montados ahí afuera no se los puedo enseñar osea que seria un spoiler pero esta precioso si pero los Goya es otra obra es Europa y Europa te estoy hablando es España Goya es España aquí estamos debatiendo que si el Goya que si el no se que aburridos esperando que terminen de grabar ahí afuera es España Goya es España ya ya algo que decir sobre la escena Rosalí voy a comer uff eh Rosalí uff como que mira como que como que como que miren esto es lo que pasa cuando hay corte de comida en este caso hasta para comer aquí se forma cola literal en la cola para calentarlo en el micro Milo calentándose la comida este comiendo que esta comiendo mi chico bueno baby nadie te da comidita mi amor jessica jessica ya comiste jessica ya comiste ya comiste y te rico eh esta Eddy aquí revisando unas escenas con Arnold, Samuel y Rosalí la comida y la producción ay si claro la comida y la producción es lo que nos gestiona nuestro producto bueno shhh y en este cuarto tenemos a una inquilina que esta oculto ahi que nadie la vea bueno bebes estoy aqui con su director que va a grabar el ahora no es que este borracho es que la escena lleva exacto son las 2 y 40 de la noche yo todavía no he grabado como fue vergonzoso y baby pero es temprano porque solo quedan si no no es super temprano pero ahora voy a conversar contigo a responder algunas preguntas que han hecho que creo que solo puedes responder tu no vale vale baby mira dice como van a publicar la serie si en Cuba hay una nueva ley que prohíbe a los realizadores de audiovisual bueno eh una nuestra serie no eh entra en esa ley y ademas tienen que revisar otra vez porque decían que tienen que revisar otra vez porque bueno el Ministerio de Cultura y el CAIC ha aclarado que los realizadores decían independientes no tienen nada que ver con esa ley esa ley tiene que ver con el trabajo por cuenta propia no con los artistas independientes mía dime que Sandro y Marcos los vuelven y cuando se estrenan Sandro y Marcos que bonita pareja no los conozco pero mejor eh y cuando se estrenan un telepunto no no que pico dice cuantos capítulos tendrá esta segunda temporada besos de la isla del mundo ay la isla vieron que estaba yo tampoco no 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 jajaja jajaja edi pero cuantos capítulos va a tener eh 10 10 no 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 para Eric o sea yo Eric es de bache cubana mía bueno, eh satura mucho ser director y actor a la misma vez mía 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 esto es trazadísimo Yo ahora mismo lo estoy aturdiendo. Le voy a hacer una pregunta. ¿Quedo? ¿Quién es él o la más difícil para rodar? ¿Para rodar? Según tu perspectiva. Oye, pero qué pregunta más difícil tú me has dicho. Yo no, el público. ¿Él o la más difícil? Tú me has puesto. Eso es el respeto. ¿Por qué? No, no, no. ¿Por qué? ¿Por qué eres tan buena? Que eres demasiado humilde. Y cuando terminas siempre estás bien. Bueno, y dice que me pongo el que dice bien. ¿Y la otra es quién es él o la más divertida? De verdad. Yo creo que Tomás. No, pero Tomás no es actor. Ah, bueno, claro. ¿Tomás es divertido la producción? Sí, sí, sí. Claramente. ¿Y se habla de mí? ¿Rodando? Rodando. Ay, no sé. Samuel. Lo voy a decir porque... Divertido. No, no, no. Mala. Rápido. Bueno, la temporada pasada es más necesitada. ¿Y el más eficiente? Eh... ¿Quién? No, pero el director no cuesta. Yo no cuento, no sé. Milo. Yo creo que no. Rosalie. Rosalie. Ah, Rosalie. Es muy pesada, Dina, para grabar. Yo no soy nada pesada. A ver, normal, pero sí. ¿Normal? Es pesada cuando no lo dejan hacer lo que ya le da la pena. Rosalie, ¿tuviste que practicas mucho el acento mexicano? No tuve mucho tiempo para hacerlo, pero sí. Tuve desde la semana y media antes de empezar a grabar. Además fue lo último que hiciste. Dime algo mexicano, Rosalie. No. Lo practiqué tanto y salí tanto que ahora mismo. No, lo de anterior quedó. Pero dime algo en mexicano, del texto de antes. No puedo, que lo practiqué tanto y salí del personaje. De la primera temporada. La candela, como dice que en Cuba es eso. La candela, como dice. No me riesgo. Dilo. Miren, él es Pablo, es asistente de dirección. ¿Qué más? Fotógrafo, poquista. ¿Cuál es el mayor problema que han habido en las grabaciones hasta ahora? Es que yo pienso que... ¿Cuál? Yo pienso que no han habido problemas. El problema ha sido también el primer día que nos cortó caer en juego. Y fue en mi casa. No, porque también nunca habíamos trabajado juntos. Pero ya después de ese momento ha sido todo súper fluido. Sin problema. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, déjenme un like. Y comenten ahí abajo si quieren más videos con este equipo de producción. Estaba pensando en hacerles un video de cómo Jessica nos maquilla para las actuaciones. Díganme si quieren verlo o no. Y nada, que si les gustó dejen un like. Y que nos vemos pronto, bebés. Sé que estoy un poquito atrasada con los videos que les debo. Seguimos subiendo videos de lunes, miércoles y viernes. Pero, por favor, tengamos un poquito de paciencia porque estoy trabajando muchísimo con lo de la serie. Y tengo... o no. Y nada, que si les gustó dejen un like. Y que nos vemos pronto, bebés. Sé que estoy un poquito atrasada con los videos que les debo. Seguimos subiendo videos de lunes, miércoles y viernes. Pero, por favor, tengamos un poquito de paciencia porque estoy trabajando muchísimo con lo de la serie. Y tengo llamados por el día, por la noche. Entonces tengo el sueño un poco trucado. Me tengo que adaptar para poder ser constante con el contenido aquí en YouTube. De todas formas, siganme en Instagram, que por ahí siempre les estoy dejando cositas. Y les estoy actualizando lo que está pasando con la serie. Y nada, que los amo muchísimo, que no existen imposibles. Y que nos vemos pronto. Muchísimo, que no existen imposibles. Y que nos vemos pronto. Una puta, compañero, una puta. Escríbalo bien grande. Una puta. Ay, Tomás, yo quiero verte en teatro. Ay, Tomás, yo quiero verte en teatro.